Nos encontramos acá en Copacabana junto a dos amigos españoles con los cuales nos toca enfrentar el próximo miércoles. Ustedes juegan contra Holanda en un rato más, ¿no? ¿Cómo viene la selección de ustedes? ¿La de España? Mira la alineación, por favor. El equipo entero. ¿El equipo entero? ¿Le ganan a Chile o no? Mira, si no juega Arturo Vidal, mejor. Eso lo digo. Me gusta la publicidad, Chile mete miedo, pero es que España mete más miedo. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan acá? Estamos aquí hasta el lunes. ¿Hasta el lunes están acá? Y luego ya por el país. Por el país entero. Bueno, le toca jugar con Holanda. ¿Cómo viene Holanda? Es bueno, es la final del mundo pasado. Está bien. El campeón del mundo con el subcampeón del mundo. Justo. ¿Algún amigo quiere venir a agregar algo? ¿Alguien ahí? A España. A España. A la Iola, a la roja nuestra. A la Madrid, eh. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Chile! 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 ¡Todo bien! ¿Cómo lo vas pasando? Lo paso increíble aquí. Vivo aquí y lo paso siempre bien. Estamos espectacular. ¿Chile gano hoy día? Gano hoy día siempre. 3-0. ¿Cuántos ganan? Cuántos ganan. ¿Cuántos ganan? ¿Y a los españoles cuantos le ganamos? 2-0. ¡2-0! Sí, sí. Sí, para ser modesto. Ya podemos ganar a todos Sí, a todos Bueno, de aquí de Copacabana Junto a los amigos chilenos que están con nosotros Más rato nos enfrentamos a Australia Más de los alumnos de la Universidad de Viña del Mar Sí, a la U de Viña del Mar, buena onda